Mario Rodríguez Márquez, secretario de Infraestructura, destacó la labor realizada por el gobierno del estado de Miguel Alonso Reyes en este ámbito a casi cuatro años de haber iniciado, donde se han realizado obras importantes. Híjole, pues tenemos muchas, muchas, muchas cosas realmente a este corte del cuarto año de la administración del gobernador Miguel Alonso. Pues estamos orgullosos, muy orgullosos de ver cómo las obras públicas, cómo la infraestructura ha venido cambiando el rumbo, el perfil, la cara de este Zacatecas, que podemos decirlo sin tapujos y sin ninguna cosa. Zacatecas es otro, Zacatecas se ha transformado en todos los ámbitos, desde que el gobernador Miguel Alonso era candidato, pues hizo un diagnóstico muy claro, muy amplio de las necesidades de Zacatecas y con ello vimos que la generación de un plan estatal de desarrollo, que ha sido nuestro pilar, nuestra carta, nuestro mapa para seguir trabajando. Destacó la importancia de los batallones del ejército construidos en la entidad, donde se invirtieron alrededor de 700 millones, ya que esto ha permitido la tranquilidad de los zacatecanos. Para México Explorer, Cristian Acuña.